¡Hola, hola! Mi gente latino, final de semana y se acerca el final de los apagones. Yo soy Ariadna Suárez y esto es UNEU. En este país siempre pasan cosas y cosas han pasado. Anoche el mundo memético de todas las edades se asustó cuando recibimos la noticia de que Álvaro Novoa, eterno candidato a presidente y padre del presidente actual, tuvo que ser internado. Enseguida llegados al magnate ecuatoriano salieron a desmentir cualquier gravedad, todos menos su hijo, el presidente, quien hoy en la mañana, mientras todos estaban preocupados por la salud de Alvarito, decidió tuitear para pelearse con los bancos. Así es, Daniel se puso a decir que como el Banco del Pacífico, que es de la banca pública, tuvo mejores utilidades que los demás bancos. Él es el candidato al que los bancos no quieren y se puso tan protocorrea que hasta se lanzó una encuesta preguntando quién es el candidato real de la banca. Así es, Daniel Novoa quiere instalar que él es un antisistema, uno con el mayor patrimonio del país. Eso sí, en todo caso, Luisa González respondió rápido en un tuit donde le dijo, mijo, deje de tuitear y vaya a cumplir las promesas porque no hay luz. La verdad es que agradezco que al menos haya risas porque de ahí, cuando salimos de los escenarios de la gracia política, la cosa se pone menos entretenida. Hoy, el Black Friday que es, la gente se fue de compras y los abogados se enteraron que era la audiencia de Verónica Abad. La jueza del caso recibió no una, no dos, sino decenas de pedidos de amicus curiae para que abogados de todo tipo puedan comparecer de dicha audiencia. La cosa comenzó a tiempo y Verónica Abad llegó puntual y bueno, tomando en cuenta que hoy se jugaba una acción de protección, yo también estaría temprano, ¿no? Y la cosa se puso densa cuando llamaron al abogado del Ministerio de Trabajo, quien estuvo presente de forma telemática, y la jueza de la causa le preguntó no una, ni dos, sino tres veces el artículo de donde se sacaron la sanción de 150 días de suspensión. Y la respuesta les va a gustar muchísimo. Los tipos de sanción que se pueden establecer dentro de un procedimiento de sumario administrativo se encuentran establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en su inciso tercero, que nos manifiesta que la consecuencia de haber demostrado el cometimiento de una presunta falta grava se sancionará con la imposición de una sanción de suspensión, perdón, de destitución, o suspensión sin goce de remuneración, señora jueza. La pregunta, por tercera vez le hago, dígame la normativa legal, qué cuerpo legal, dígame el artículo, porque usted, claro, dijo el artículo 42, inciso tercero de la LOSED, manifiesta que hay diferentes tipos de sanción, entre ellas la destitución, la suspensión, pero requiero el número de días sancionados. ¿Dónde está esta sanción de los 150 días? Ya sé que es una respuesta ridícula, completamente irrespetuosa para nuestra democracia y que debería ser suficiente prueba de que esto fue una operación jurídica para sacarse a la vice del camino, pero déjenme darle un aplauso a este funcionario del ministerio por ponerse la mascarilla y dar tremenda masterclass de cómo mostrarle al país entero que no es más que un empleado del poder de turno. En serio, qué bueno, ¿eh? Encima me mata que él se pone la mascarilla en una audiencia telemática con clara intención de que no lo reconozcan en la calle. ¡Qué maestro del sigilo! Por favor, en todo caso, de momento, siguen en la audiencia y hasta que grabamos esto, entonces, los actualizaremos en nuestras redes sociales que les pedimos seguir. Y así es, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes me apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos y suscríbanse con campanita. Y si se preguntan qué pasó con mis compañeras, pues se fueron a sembrar cosas aposoras y aquí les mostramos imágenes al respecto. Así que un gran abrazo y nos vemos el día lunes. ¡Suscríbete al canal!